Dice usted que aquí le hicimos unos y le gustaron mucho. Esos todavía le sirven, aunque ya están rayaditos y viejitos. ¿Y estos que trae dónde se los hizo? En Estados Unidos, pero desde que me los graduaron, no me gustaron. ¿Allí acudió a su clínica donde tiene el seguro? O sea, tiene seguro, me imagino, ¿no? No, una clínica particular. Ah, particular. ¿Ve mejor sin los lentes? No, entonces están mal, definitivamente. Y con los que nosotros le hicimos aquí, ve muy bien, dice. Ya tiene un límite. ¿Pero ve mejor que con esos? Correcto. Y ahora, esos lentes que le hicimos aquí, ¿hace cuánto tiempo se los hizo? ¿Unos dos años, tres? Cuatro. Cuatro años, fíjese. Sí, nosotros aquí ya tenemos como unos seis años viniendo, yo creo, fácilmente. Y, pues, ahora sí que la decisión está en que usted decida que le hagamos nuevamente la valoración. Y, pues, que encargue unos que sí le sirvan, no como esos que trae. Voy a salirme de este bache que tengo. Ajá. ¿Algún gasto que tiene ahí que no la ha dejado salir? El ciclón estumbó todo el techo de la casa. ¿El ciclón? El huracán, ¿verdad? Sí. Ah, o sea que sí, es real, o sea, le quitó su casa el huracán. Sí, todo lo lo he dejado. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita le voy a dar mi número de teléfono para que nos contacte cuando ya esté usted más solvente, ¿verdad? Sí, así sí ya ustedes vienen cada dos meses. Así es, aquí estamos cada dos meses. Sí, casi, casi ya llegan los dos meses. Vamos a bajar a ver si viene. Y ya va a estar más estable. Creo que ya para el sector ya está un poquito más desahogado. Ajá. Cobran lo mismo por el material que por su mano de obra, ya ves. Entonces está, está caro, está pesado. Por ahí dicen que uno piensa que el albañil es pobre hasta que uno le pide un presupuesto al albañil y se da uno cuenta quién es el pobre, ¿verdad? Cobran igual que el material, cobran igual. Si cobran 70 mil de material, son 70 mil de mano de obra casi, casi. Si uno no, pues ¿dónde? Cuando quieren vender las cosas, la quieren pagar para nada. Que ya se deterioró, que quién sabe qué. Bueno, pero aquí está el testimonio de la señora. ¿Cómo se llama usted? Almarrosa Valle. ¿Almarosa, qué? Valle. Valle, de aquí de Nuevo Nahuapan. Y pues bueno, ya oyeron que ella ve mejor con nuestros lentes que con los que ella le hicieron en Estados Unidos. Que dice que no oscurecen aparte, ¿verdad? No. Ah, pues ahí está el testimonio de la señora. Según ellos, yo le dije a... Porque yo había tenido unos quisi y una insegurecía. Ajá. Yo le dije que los quería así. Y cuando me los entregaron, ¿no? Pues resultó que no. Que todo lo contrario. Bueno, pues esperemos pronto estar por allá también en su comunidad dando el servicio. Y si no, pues a los dos meses que usted ya esté, ya esté más repuesta. Bueno, pues ya está. Bueno. 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 Gracias.